A ver, que estáis sin audio. Ahora hay audio. Vale, venga, pues intentad este que estáis congelados aquí en clase. Vale. Voy a compartir la pizarrita. Ah, la he dejado de compartir. Vale. Ahora, venga, hacemos alguno más. Soy ya el último de así de logaritmos. Y ya digo, mañana le, pues eso, me interesa mucho algo de Gauss, pero bueno, sí, de Gauss para que hagáis. Y subiré un documento a aula virtual con ejercicio resuelto de lo que hemos estado viendo de este tema, ¿vale? A ver, tengo algo por aquí. Vale, venga, vamos a ver. A ver. ¿Qué tenéis antes de mi clase? Lengua. Mañana, digo. No, sigo, sigo. Ah, vale. No, porque a lo mejor tienen también los que vienen mañana. Pero, vamos, vale. Gracias. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Que no se asusten las raíces. Ah, que he quitado, perdón. Voy a subir las fotos. Joder, qué pesado. Bueno. Dime. Cuando lo llevaste al cuadrado, ¿es el 1 o el 1? Tú, 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 tú. A ver, a ver, a ver. O sea, le vas al cuadrado 2x menos 1. Sí. Pero, espera, espera. ¿Tú le vas al cuadrado directamente aquí o cómo? O sea, ¿qué haces antes? O sea, lo primero es, vamos a intentar siempre buscarlo primero en ecuaciones logarítmicas, esto. Logaritmo de algo igual a logaritmo de algo. Ah, no se veis, guay. ¿Eh? ¿Qué está escrito con tinta el limón? Ahora, ¿vale? Entonces, fijaos que aquí tengo un logaritmo y dos logaritmos. Me interesaría convertirlo en uno solo. Y para eso, guay, porque tengo un menos. Y sé que logaritmo de A menos logaritmo de B, lo pongo en base 10, pero es en cualquier base, es igual a esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. De hecho, se parece el menos y la división. Digo como símbolo. Aquí. Sería esto así. ¿Vale? ¿De acuerdo? O sea, el logaritmo de la división de esto entre esto. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y al otro lado tengo el logaritmo de 1. O sea, perdón, tengo 1. Y me gustaría tener un logaritmo. Entonces, estamos trabajando en base 10. ¿Cómo escribo el logaritmo de 1 en base 10? Pues, logaritmo de 10 en base 10. Porque el logaritmo de una cosa en su misma... Perdón. El logaritmo de algo en su misma base siempre es 1. ¿Me explico lo que quiero decir? ¿Me seguís o no? De tal manera que aquí tengo la resta. Ya puedo aplicar otra vez también esto. Es decir, sería... Logaritmo de 3x más 1 entre 2x menos 1. Y aquí 10 entre 5. ¿Lo veis? He conseguido esto. Ponerlo en forma de logaritmo para cuando tenga 2. ¡Plas! Y ya tengo esto de aquí, que es lo que busco siempre. Esto es lo que busco. ¿Por qué? Porque una vez que tenga hecho eso... Una vez que tenga hecho eso... Esto de aquí va a ser igual a esto de aquí. ¿Vale? Es decir... 3x más 1 raíz entre 2x menos 1 raíz es igual a 10 entre 5. ¿Vale? Voy siguiendo. O sea, ¿qué me interesa de aquí? Primero, cómo he cogido la resta y la he puesto en forma de división. Fundamental. Segundo, cómo este número de aquí lo he escrito en forma de logaritmo. Siempre que sea 1, es el logaritmo en la misma base. Aquí estoy trabajando en base 10. Bueno, pues logaritmo 10 en base 10. Y aquí la resta le aplico lo mismo. ¿Vale? Esto podéis poner un 2 ya si queréis, ¿eh? 10 entre 5. Yo lo he puesto para que veáis que hago la división. ¿De acuerdo? Hasta aquí. O sea, esto lo podéis escribir si queréis ya así. Y guardar 2. ¿Vale? Yo lo he puesto para que veáis que he hecho la división. ¿Vale? Y ahora ya como prefiráis. Podéis poner, recordad de las raíces que la raíz de A entre la raíz de B es la raíz de A entre B. ¿Vale? Recordad porque tienen el mismo índice. Y en mi examen, si pusiera algo de esto, van a tener el mismo índice. O, si queréis, podéis elevar al cuadrado. Podéis recordar que si yo elevo al cuadrado una división, estoy elevando el de arriba entre el de abajo. ¿Vale? Recordad esto de aquí. ¿Me explico? Andrea, ¿no? O sea, no lo voy a decir. Que no se ve... Me decía, espera, que me lo llevo... Voy a la pantalla, a la otra. Decía, una vez llegados a este paso, podéis seguir por dos caminos. El primero, recordad que la división de raíces es lo mismo que la raíz de la división, puesto que tiene el mismo índice. ¿Vale? O que cuando yo cojo y elevo una división, estoy elevando el de arriba entre el de abajo. ¿Vale? ¿Por qué digo eso? Porque aquí, vaya... Me deja la mitad. 2X más 1 menos 1. Porque aquí, para quitar estas raíces que me están estorbando, yo puedo elevar aquí al cuadrado. Al igual que elevo aquí. ¿Vale? Y aquí es donde recuerdo esto. Es decir, si elevo eso, es como elevar arriba y elevar abajo. Es decir, esto va a ser así. Elevo arriba. Elevo abajo. Y aquí me queda 4. Aquí sí que las raíces van ahí. Y me va a quedar esto. Esto. ¿Vale? ¿Veis el proceso? Ya lo voy a resolver. Yo lo quería pasar esto multiplicando para que aquí es como subiese un 1. Lo multiplico. Cuando tengo este tipo de cosas, multiplico siempre en cruz. Y en este caso, con denominadores con polinomios, menos. Pero bueno, eso ya va a probar. Como más os guste. Siempre igual no me lo hagáis bien. Ya esto. Las X para un lado. Los números para el otro. Manu. Dime, ¿qué ha pasado? ¿De dónde ha sacado el 4? El 4 lo he sacado. Espera, chacate. Este 4 de aquí viene de elevar 2 al cuadrado. ¿Vale? De esto de aquí. Y porque elevar 2 al cuadrado. Claro, porque yo lo que quiero es quitar las raíces. Fíjate que yo venía de aquí. Espérate. Que te lo hago en un momento aquí. Un momento. Yo he llegado hasta aquí. Sí que lo tienes, ¿no? Es que a mí me ha dado 10 entre 5. Sí, 10 entre 5 es el anterior. Mira, 10 entre 5 está aquí, ¿vale? Lo que pasa es que 10 entre 5 es 2. Si tú lo has dejado así, aquí te quedaría el elevar al cuadrado, te quedaría 100 entre 25, que también es 4. Pero hasta aquí sí lo tienes, ¿no? Sí. Pues entonces, 10 entre 5 es 2. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Y ahora lo que hago es, como quiero quitar estas raíces, elevo todo lo de la izquierda y elevo todo lo de la derecha. ¿Vale? En tu caso serían 10 entre 5, que es 100 entre 25. Aquí tendría, no tendría 4, tendría 100 entre 25, pero 100 entre 25 es 4. ¿Me explico? Sí. ¿Vale? Pues sería por eso, ¿vale? Venga, seguimos por aquí. Menos 5. Cambio el signo. Es decir, al final me queda X igual a 5 entre 5, que es 1. Posible. Posible solución. Hay que comprobar. ¿Vale? Ahora lo voy a comprobar. Pero X igual a 1, bueno, aquí es que hago unas floturas yo. X igual a 1 es la posible solución. ¿Vale? ¿No te cuadras, Andrea? Pero, hombre, dime, si se trata, o sea, aquí no se trata de acertar a la primera, se trata de que vayáis viendo el por qué lo haces mal. ¿Dónde no te encaja? ¿Cómo? ¿Perdón? Sí, sí. ¿Este? Que se me ha olvidado pasar el que ha dado a mi voz. Ah, vale. Este de aquí, vale. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hay que hacer? Comprobarlo. Y para comprobarlo nos vamos a cualquiera de estas. ¿Viene la del principio o bien esta? O si queréis, viene esta de aquí, que será la más fácil. ¿Vale? En este caso sí que no hay que coger, en los logaritmos puedes coger la que hayas, ¿esto por qué no se va? La que hayas alterado ya. Vale. Está lo concretando. Entonces, puedo coger esta, que es la misma del principio, pero aplicando propiedades del logaritmo. Y sustituir por x igual a 1 para comprobar. Vale. Y me puedo dejar la mitad allí también. 2, raíz 2x menos 1. Entonces, si yo aquí pruebo con el x igual a 1, en esta parte tengo logaritmo de la raíz de 3 por 1 más 1. Partido de 2 por 1 menos 1. Igual al logaritmo de 2. Hago esto de aquí. Y me queda 3 por 1 es 3. Me quedaría logaritmo de 4 entre 2 por 1 es 2, raíz de 1. Y os recuerdo, la raíz de 4 no es más o menos 2. Eso es cuando tengo una ecuación, x cuadrado igual a 4. Aquí no hay una ecuación. La raíz de 4 es 2 y la raíz de 1 es 1. Por tanto, veo que se cumple. Son dos valores iguales y además son positivos los que están dentro. Por tanto, x igual a 1, concluyo que es una solución. ¿Podrías comprobar la quillada de la raíz? No. Esta de aquí no, porque aquí ya hemos quitado los logaritmos. Lo puedes comprobar en esta primera o en esta. Que estén los logaritmos presentes todavía. ¿Vale? En la ecuación de aquí no, porque esta sí te va a dar seguro. Entonces puede pasar lo siguiente. Porque además puede pasar, y eso cuidado, ¿eh? Hay por ahí un ejercicio, a ver si no da tiempo a llegar. Que lo que sucede es que al final del todo, en un ejercicio que hay por ahí, te queda esto. Esto no es solución. Porque aunque sea igual, los logaritmos de números negativos no existen. Entonces, si tú lo compruebas quitando los logaritmos, esto te quedaría así. Y dirías, joder, pues he triunfado con los chichos, porque me queda menos 1 igual a menos 1. Guay, pero no. Porque claro, tienes que meter el logaritmo en primer lugar. ¿Vale? Muy bien. Venga, vamos con otro. ¿Alguna duda con este? Entendido. Paradme lo que no entendáis, de verdad, lo digo siempre. No hay ningún problema. Por muy básico que os parezca la pregunta. La pregunta básica puede suponer que ahorréis tiempo. Venga, voy a ponerlo por aquí que tengo. Que hice, venga, este. Otro parecidín. No, pues eso que hemos hecho, no. Venga, logaritmo. Yo tengo que copiar. 3x más 5 raíz. Más, perdón. Igual a 1. Manu. Dime. Ahí es. 3x más 5. Ay, perdón. 3x más 5, sí. Gracias. Me lo he puesto aquí muy mal. Copiado. 3x más 5. Creo. Espera, te voy a comprobar. Sí. 3x más 5. Gracias. Besos. Gracias. 3x más 6. 3x más 5. 2x más 5. 4x más 5. 1x más 6. Muy bien. ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, claro. Sí, sí, sí. Gracias. 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 Venga. Aquí tengo una multiplicación. Bueno, primero, esto de aquí lo voy a convertir en un logaritmo porque me interesa tener logaritmo en un sitio y logaritmo en el otro. Lo quiero hacer en la orden que queráis. Pero yo prefiero hacerlo así. Y entonces esto sería, como estoy en base 10, pues logaritmo de 10 en base 10, lo que hemos hecho antes. Y ahora esto que es una suma, recordad la propiedad de logaritmo de A más logaritmo de B. Y repito que estoy poniendo base 10, pero vale para cualquier base, es igual a este. Y aquí lo interesante que me tengo que dar a la cabeza es que paso de dos logaritmos a un logaritmo. Yo quiero reducir el número de logaritmos que tengo. Entonces, esto está guay porque hago así. Poned el paréntesis y lo convierto en este. ¿De acuerdo? Donde ya tengo un logaritmo de lo que sea igual a un logaritmo de lo que sea. Por tanto, puedo igualar esos lo que sea. Esto lo puedo igualar con esto de aquí. ¿Vale? Las raíces, como tienen el mismo índice, y os dije que en mi examen van a tener siempre el mismo índice, lo que hago es multiplicar lo que está dentro. Es decir, esto sería la raíz de 3x más 5 por x igual a 10. Pero lo que está dentro. ¿Vale? Y ahora lo que voy a hacer es quitar la raíz. ¿Cómo? Elevo al cuadrado. 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 ¿Vale? Se me va la raíz. Y me queda esta ecuación de segundo. Lo que ha hecho primero la raíz. Sí. Quitar también. Vale. Sí, llegas a lo mismo. Sí. Como hay un por, se puede hacer sin problema. Porque lo que vosotros me decís sin ningún problema es esto. Que habéis cogido esto, por esto, y lo que habéis hecho antes de nada es esto. Y está bien, porque la raíz de una multiplicación es la raíz de cada uno de sus elementos. Con lo cual, perfectamente, también, sin ningún problema. Esos detalles está guay que me los preguntéis. Te lo dejo porque luego, si no, pueden dar lugar a error. Porque en este caso están bien, pero otras operaciones no se pueden hacer. Así que todo eso que me decís está chachis. ¿Vale? Tendríamos esta ecuación de segundo. Habéis llegado a la misma, por supuesto. La misma ecuación de segundo grado. Donde x es igual a menos 5 más menos 25 más 1200, puede ser, entre 6. Así estamos, ¿no? Que sería menos 5 más menos 35, que es la raíz de 1225, entre 6. Menos 5 más 35, entre 6. Menos 5 menos 35, entre 6. 30 entre 6, 5. Es el último valor. Aquí se me queda como menos 20 tercios. ¿Vale? De acuerdo. Y estos son posibles. ¿Estáis de acuerdo? Me he equivocado, ¿no? Y ahora hay que sustituir. Por ejemplo, yo sustituiría ya casi en esta de aquí. O sea, yo sustituiría aquí en... Pondría en logaritmo... Yo sustituiría aquí logaritmo de 3x más 5 por raíz de x. Incluso poniéndolo como 1, ¿eh? ¿Lo he hecho bien? Sí. Aquí. Si queréis poner esto así, mucho mejor además. Y si queréis multiplicarlo, pues también me da igual. Pero yo sustituiría ya en esto. Entonces pongo el primero, que son 5. Y me quedaría logaritmo de al oro. 3 por 5 más 5 por 5. Tendría que dar logaritmo de 10. Estoy copiando esto tal cual, ¿eh? Aquí se entran 3 por 5, 15. 15 más 5, 20. 20 por 5 serían 100, ¿no? Y la raíz de 100, 10. Por tanto, los dos son iguales. Son iguales y positivos, negativos. Es decir, x igual a 5 es solución. ¿Vale? ¿Te acuerdas, Jair? Ahora habría que sustituir por el menos 20 tercios. ¿Vale? Fijaos en una cosa. Bueno, vamos a hacerlo primero. Menos 20 tercios. Y dos. Si queréis hago esto de aquí, que sé que me tiene que dar logaritmo de 10. Y así no tenemos... ¿Podrías? Se está grabando. Sí, sí, vamos, creo, ¿eh? A ver. No me digas que no. Sí. Está ahí grabando, sí. Si yo me acuerdo, siempre lo pongo. ¿Vale? Entonces, en este caso sería... No, ya me he tirado. Aquí. Voy a hacer esto sin poner el logaritmo de 10, que sabemos que tendría que salir el logaritmo de 10. ¿Vale? O sea, el logaritmo de 3 por menos 20 tercios. Caid de... más 5 y esto por menos 20 tercios. ¿Vale? Estoy sustituyendo. Fijaos. Esto ya me va a quedar logaritmo de la raíz de... Se me van, o si queréis lo dividid, y me queda menos 20 más 5. Es decir, menos 15. Quiere decir, todo esto me queda menos 20. ¿Por qué? De dos formas. O el 3 se me va, o 3 por menos 20, menos 60, menos 60 entre 2, entre 3, perdón, menos 15. Eso y más 5, claro. O sea, más 5. Ya lo multiplo aquí por menos 20 tercios. Por lo cual sería logaritmo de la raíz de 100, logaritmo de 10, que es lo que me tenía que salir. Por tanto, x igual a menos 20 tercios, también es una solución. ¿Vale? Ya se lo tengo a ver, porque como he dicho, por ejemplo, raíz de 100, 20 tercios, he dicho que no tiene solución. No, eso lo tienes que hacer y por ahí va yo, claro. Una muy buena pregunta. La raíz no existe, es como el logaritmo, por ejemplo. El logaritmo de esto sí que existe, porque el resultado final es positivo. No existiría el logaritmo de esto, porque el resultado final es negativo. Aquí pasa igual. Si tú pones el menos 20 tercios y lo que sale aquí de operar, que en este caso son 300 tercios, que es 100 es positivo, se puede hacer. Lo que no valdría si esto te saliese negativo. O sea, tú puedes poner una raíz, lo que no existe es de un número negativo. Pero tú puedes poner un número negativo, sí, siempre y cuando no te salga negativo. Por ejemplo, si tú tienes 5, imagínate menos x, aquí puedes poner cualquier número negativo. Porque el resultado de la operación va a ser siempre positivo. Pues aquí pasa igual. Efectivamente mosquea, porque tú estás metiendo un número negativo y te han dicho que las raíces de los números negativos, pero es cuando acabas de operar. ¿Me explico el valor de esto? Se puede hacer, por eso no vale. Eso sí, imagínate que esto me salió positivo, aquí me quedan menos 100 y entonces sí, automáticamente ya no tendría solución. ¿Vale? No, no. Dime. Porque luego hay... Bueno, perdón. ¿Qué ha dicho? Dime, dime, no te he oído lo último. Nada, aquí he llegado a mi propia conclusión. Ah, vale, muy bien. Así. Vale, vale. Voy a quitar al pato digestivo y vertebrado porque me va a saltar y no tengo ni idea, ¿sabes? O sea, bueno, lo di el año pasado, lo tuve que explicar, pero es que ya no me acuerdo. Venga, vale, vamos a ver. Podemos hacer este mismo, pero ahora... No sé qué va a salir, ¿eh? Porque me lo voy a inventar sobre la marcha. Este mismo. Pero con un menos. No sé si funcionará. A ver. Sí. Lo que no sé es si el resultado va a salir difícil de sustituir o no. Pues llegar hasta el resultado me vale. ¿Vale? Para que veas un poco la diferencia con un iconólogo. Lo que no sé es si el resultado va a salir difícil de sustituir o no. Vamos a comenzar. ¡Gracias! Gracias. 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 Fijaros, en este caso lo que hacemos es, el logaritmo de la resta lo convierto en división, ¿vale? Antes era suma multiplicación, resta división. Y, por supuesto, el de 1 también lo pongo con un logaritmo, con lo cual esto me quedaría, lo hemos hecho al principio, lo puedo poner si queréis como 1 o si preferís, como he hecho antes. Lo dejo así y elevo en los dos sitios. ¿Vale? Aquí es, lo pongo, el cuadrado del de arriba entre el cuadrado del de abajo, tiene otro la de 100. Esto se va, esto se va. Que a nadie ya, que nadie me quite esta X con esta porque tendría que estar aquí también, ¿vale? Y aquí ya despejar, la X pasa multiplicando al 100, sale un número raro por lo que os he dicho, este menino, o sea, lo he retocado yo, por eso no sale para sustituir bien en el examen, no saldría así. Y, por ejemplo, pues paso este para acá, de hecho pasa, aquí sí, mira, este me ha salido guay. Efectivamente, fijaos, esto podría ser de examen. Joder, ya hemos hecho todo, gracias Raquel, pero recordadme que las matemáticas son crueles. Habría sido un ejemplo súper guay, pues nada, no me ha sido un ejemplo súper guay. Creo que iba a salir negativo. Entonces, me queda 97X igual a 5, X es igual a 5 entre 97. Ya digo, no voy a sustituirlo porque este lo he hecho para que a veces lo del menos. ¿De qué? Sí queda, ¿qué dices? Impresionante. O sea, lo pones aquí y sí que sale. No me lo puedo creer. 15, a ver. Joder, pues, vamos. Ya digo que esto está inventado. A ver un momentito, 15 sea 97 por 5, 97 por 5, 5 más 15, oh, sí. No, no, a ver. Uy, pero te sale raíz de un número no exacto, ¿no? Te salen decimales, ¿no? No sé, te preocupes, sería raíz de 100. Raíz de 100, no, pues serían 3 por 5, 97 agos, más 5. Serían 15, 97 agos, más 5. Serían 97 por 5, son 485. Más 15. Ah, que sale. Pero te queda esto aquí, ¿no? Sí, pero multiplica arriba. Mira, lo he puesto aquí, 3 por 5, 15, ¿vale? 5, 97 agos aquí. Entonces, 3 por 5, 15. Y abajo en 97. Aquí hago el mínimo como múltiplo con 97. El mínimo como múltiplo es 97. Que son 97 por 5, más 15. Que eso me da 500. Pero es entre 97, ¿no? Claro, y no me da. 500 es entre la década decimal. Ya me extrañaba, tío. Joder. 5,15 me daría. ¿Sí o no? ¿Sí? Es que miraría el hecho. Claro. Mira, 3 por 5, 97. Va a partir de 97. Que te da... Que te da... Espera, espera, porque ahí va a estar la movida. Me da 0 con 15. Le sumas 5 y lo dividas. Sí con 15. Y con 15 le dividas entre 5, 4 y 9, 6. Te juro que te da 5. No, pero no divides. Ah, vale, 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 vale. Porque tú ya me estás haciendo este de aquí. Ah, yo es que está... Vale, vale, perdona. Vale, tú estás mirando en este. Que está bien. Yo estaba mirando en este de aquí. Ah, quitarle este. Puede ser. Sí, 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 sí. Mirando ese de aquí, claro. Mirando este de aquí, sí. A ver, ahí sí. Claro, yo estaba sustituyendo en el primero. Claro, tú me estás diciendo de sustituir aquí, claro. Que está mucho más guay. O sea, arriba es 500. A ver si soy capaz. Arriba es 500 entre 97. Estoy haciendo esto de aquí dentro, simplemente. Sin la raíz. 500 entre 97 entre... Claro, y se te va... Sí, efectivamente. Sí, 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 sí. Pues sí queda. Eso es. Claro, por aquí seguramente... El logaritmo de eso vale. Pues sustituís en este de aquí y sale. Pues no es para que saliese. Perfecto. Guay. Dime. Claro, en el de arriba te va a dar con decimales. Va a tener que aproximar. ¿Por qué este te va a dar? 5,15 raíz de 5,15 que es 2,26 y el otro me va a dar 50,97, 0,05. Pero no se puede hacer directamente el logaritmo de raíz de la raíz. ¿Ah, que te da negativo? A la parte de todos juntos, no se te van de fumar en el aire. Claro, aquí... Si simplificas luego quites, te van de fumar en el aire. Claro. Aquí, pero te debería salir, ¿eh? Aquí lo que te va a suceder es que aquí te saldrá en torno a 5, seguramente. No te sale eso. Vale, corto la grabación en casa, chicos. Terminamos ya, ¿vale? ¡Ah! A ver, qué corto aquí. Gracias. Gracias. Gracias.